A veces quisiera ser ferro de forza y no un trapo de copia. A veces quisiera ir berrarte al vento y engalar como a andolía. Eso vería de filo, pero a veces penso que más valía ser xorda para no oírte decir, perdóname mía. Pensados que yo no quería. A veces quisiera ser pedra de no oírte y no el gris o da fría. A veces quisiera poder llegar a aurarme y engañarme en una esquina. Es soberbia de filo, pero a veces penso que más valía ser xorda para no oírte decir, perdóname mía. Pues sabes que yo no quería. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!